Atlético Madrid vs Roma. En vivo en directo. El cuadro colchonero recibe este miércoles a los romanos en el estadio Banda Metropolitano por el grupo C de la Champions League. El partido iniciará a las 2.45 pm por la señal de Fox Sports. Atlético Madrid del Cholo Simeone tiene que ganar sí o sí a la Roma de local para mantener una pequeña esperanza de llegar a octavos del final de la Champions League 2017. ¿Podrá lograrlo? No te pierdas las incidencias. Atlético Madrid es tercero del grupo C con 3 unidades. Está a 4 puntos del segundo, Chelsea, y a 5 puntos del primero, Roma. Los españoles dependen de sí mismos para lograr el pase a la siguiente fase de la Champions League. Atlético Madrid no llega de la mejor forma a este partido con Roma de Italia, pues carecen de goles de todas las competiciones. El último fin de semana empataron 0-0 con Real Madrid en el Wanda Metropolitano. Roma, por su parte, encaja 5 victorias consecutivas en la Serie de Italia, donde es cuarto en la tabla de posiciones con 30 puntos. Está a 3 del líder Inter de Milán.